Una nueva captura de la policía y detalles sobre este nuevo operativo, lo tiene Camilo Montoya hasta ahora. Buenos días, Camilo. Silvia, compañeros y televidentes, muy buenos días. Dice la policía que este hombre que ustedes ven a mi espalda, conocido con el alias del pájaro loco, llevó a cabo más de 20 robos en bancos, en entidades financieras de la capital del país, por más de 550 millones de pesos. Pertenecía a una banda dedicada a atracar bancos. La banda fue desarticulada hace varios meses, pero este hombre había alcanzado a huir. Hace pocos minutos la policía entregó detalles de esta captura. Veamos. Esta persona pertenece a una banda delincuencial que fue desarticulada hace aproximadamente un mes, denominada Los Taquilleros. Ellos efectúan hurtos en entidades financieras mediante la modalidad de taquillazo. En su momento logró huir. Es así como las unidades de policía judicial inician unas actividades de seguimiento, donde nos damos cuenta que sigue ejerciendo la actividad de hurto a entidades financieras. Y hace aproximadamente dos días logramos la captura en el sector de Bosa. ¿Cuánto dinero habría hurtado ya este personaje? Aproximadamente en 20 eventos, unos 600 millones de pesos. ¿Cómo se cometían estos delitos? Él ejercía el rol de taxista, el transportador de los delincuentes cuando cometían el hurto. Y en los últimos eventos nos dimos cuenta que ingresaba al banco también a hurtar. En las últimas horas este hombre, alias Pájaro Loco, fue presentado ante un juez de garantías y aceptó los cargos de concierto para delinquir y hurto agravado. En las próximas horas se ha llevado a la cárcel Modelo de Bogotá, en donde deberá pagar una condena por estos dos delitos. Información desde el centro de la capital de los colombianos. Camilo Montoya, Primera Hora, Canal 1. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!